Llega mi madre a mi casa, me pregunta quién es esa muchacha Es el alimento perfecto de mi juventud Ella me suena dorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonito es que me adora, como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca faltan misa Por eso Dios ilumina su sonrisa, a esa chica yo la quiero para mí Ella me suena dorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonito es que me adora, como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca faltan misa Por eso Dios ilumina su sonrisa, a esa chica yo la quiero para mí Para mí Para mí Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonita, pero más bonito es que me adora, como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca faltan misa Por eso Dios ilumina su sonrisa, a esa chica yo la quiero para mí Ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.